Bueno, en medio de este debate, lo de la universidad, lo decíamos recién, Guillermo Franco también habló de este tema porque Mauricio Macri dijo que convocó al PRO a votar en contra del voto de Milley. En ese sentido, dijo, lo vamos a hacer, no vamos a acompañar al gobierno porque nos invitan a comer milanesas pero después nunca acuerdan nada. Bueno, Guillermo Franco dijo, mejor que hablar de la milanesa sería hablar del gasto público. Bueno, lo cierto es que la universidad, el asunto de la universidad, educación pública ha puesto al gobierno en un lugar muy incómodo de la política. Y el debate, ¿qué nos parece ser tal cosa? Porque está bastante claro que el gobierno no consigue los votos a esta hora. Así es, Pablo. Bueno, para vetar la movilidad jubilatoria contó con el apoyo del PRO y con algunos radicales que fueron la clave para obtener esa mayoría especial necesaria. Parece que el escenario no se va a repetir para el caso del presupuesto universitario. Luis Juez ya adelantó del PRO que no lo va a acompañar. Álvaro González, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también dijo que no va a acompañar la decisión del presidente. Y el radicalismo está haciendo un llamado a todos sus legisladores. Vamos a saludarla a Brenda Austin, que es legisladora del radicalismo. Brenda, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Bien, gracias por su tiempo. Bueno, ¿cuál es su posición respecto a este debate que se ha instalado claramente en la sociedad con manifestaciones muy populares, por cierto? Bueno, primero decir que desde la legislatura de la provincia de Córdoba, el día miércoles sacamos un pronunciamiento a instancias del bloque de la UCR, acompañado por todas las fuerzas políticas, que tiene que ver con el acompañamiento a la marcha federal que llevaron adelante las universidades, ratificando el compromiso con la educación pública, ¿no? Algo que sabemos, diría que va de suyo y está prácticamente de más decirlo, es identitario de Córdoba, ¿no? Córdoba la adopta, tiene su historia construida de la mano del desarrollo de sus universidades nacionales. De modo que la legislatura de Córdoba, nuestro bloque de la Unión Cívica Radical, se expresó al respecto, y creemos que ese ha sido un mensaje claro y contundente, que tiene que escucharse en el Congreso de la Nación en su conjunto. Esperábamos que el presidente Milley recapacitara en torno a la decisión de vetar esta iniciativa, cosa que lamentablemente no ocurrió, pero ahora esperamos entonces del Congreso la posibilidad de avanzar con esta norma. ¿Acompañaría el radicalismo todo? ¿Sostendría en realidad el proyecto de ley de presupuesto? ¿Es una cuestión que ya podemos anticipar? Primero creo que deberían consultárselo a los diputados nacionales, a quienes hoy están dando ese debate allí en el Congreso. En mi caso, desde la legislatura de Córdoba, por eso comencé contando eso. Creo que acá hay dos cuestiones para que la gente las tenga en claro. Por un lado, la ratificación de la sanción que el Congreso aprobó de la ley de financiamiento que el presidente vettó y que ahora hay una segunda oportunidad donde deben reunirse los dos tercios de los votos. Creo que, como ustedes anticiparon y como ya se empieza a ver en alguna de las declaraciones, lo que podemos ver es que probablemente esté el Congreso en mejores condiciones para insistir con la ley de financiamiento para el sistema universitario. Pareciera ser que los números están mejor y creo que hay que esperar durante las próximas horas, los próximos días, hasta el llamamiento a esta sesión especial. Punto aparte, creo que el debate también importante es el del presupuesto, como bien vos señalabas, porque esta norma viene a resolver el atraso que existe respecto a los salarios de los docentes en el presente año que han estado arriba de un 30% por debajo de la inflación. En el orden del 33-34% han perdido respecto a la inflación del año en curso. Entonces, la norma que se está discutiendo busca reparar esa situación de injusticia y de deterioro en salarios donde en la base están por debajo de los 300.000 pesos. Y lo segundo es, ¿qué pasa con el presupuesto del año que viene? Fíjense que en muchas ocasiones hemos visto movilizaciones del sistema universitario, marchas, cuando el presupuesto que se estaba discutiendo respecto del que había pedido el sistema estaba en el orden del 80-90%. Es decir, el sistema hacía un cálculo en función de la cantidad de estudiantes, de docentes, los gastos actualizados y la previsión que tenían de acuerdo a un criterio de pautas para el año siguiente y el Ejecutivo mandaba una propuesta. En ocasiones donde ese porcentaje rondaba el 80-90% el sistema se movilizaba. Bueno, ahora el presupuesto que envió mi ley al Congreso está en el orden del 55% de lo que pidió el sistema. Es decir, va a enfrentar las universidades públicas en una situación realmente crítica si el Congreso no define mejor las prioridades. Si el Congreso no busca el modo que este objetivo de equilibrio fiscal que acompañamos, que consideramos que es valioso, sea capaz de distinguir a dónde debe hacerse el esfuerzo para preservar una de las fuentes más importantes de desarrollo de un país como es su sistema educativo y en particular las universidades, de la ciencia y la investigación. Brenda, gracias por su tiempo. Muchísimas gracias. Gracias a usted a disposición. Igual.